Mucho, no creo, pero contra Lulú debería de funcionar muy bien, contra Sivir tal vez no tanto, va a ser Soraka para Targamas y es que G2 ya ha jugado a la Soraka, no es solo Rogue, el único equipo que ha jugado a este campeón, es verdad que Rogue lo ha jugado en tres ocasiones, G2 creo que en tan solo dos, pero aparece Soraka para el Belga. Ahí está, efectivamente, que no sea los únicos Rogue que saquen a esta Soraka, una campeona que está teniendo sorprendentemente muchísimo peso en esta serie al mejor de cinco, se la saben también los de G2, la de Soraka y a partir de ahora cada partida para G2 es a vida o muerte, tengo que decir que Rogue en esta situación ya ha estado, o sea, Rogue ya estaba 2-0 por encima y le acabó perdiendo la serie. Hace siete años tenías 10. Tenía… No, tenía 18, ¿no? Madre mía. ¿Cómo? Dios nuestro, no has dicho lo que acabas de decir. Wait, what? ¿No has dicho lo que acabas de decir? ¿Cómo? ¿Hace siete años cuántos tenía? No, yo también, que somos de un nuevo año, qué fuerte. Claro. Ya, pero me ha sentado mal. Ah, vale, vale, estaba Rayan Blanquedicho. No digo dónde os mando, por respeto a la retransmisión, voy a hacer 31 este año, o sea, os voy a mandarla a tomar por saco. En este caso, Jarvan sigue la partida, tenemos el guardia en el carril central, Jankos que lo acaban de spotear, el jungla polaco que no tendría que buscar acción. Y con la presión de Larsen debería de ir Malrang a la jungla, a la contraria, ¿no? Sí, no debería, ¿no? Pero aquí Larsen, que, uff, tiene que quemar el destello, Caps que lanzaba, flash más corazón, Malrang, que no va a invadir, porque sabe que Jankos está atajando todo a través de la calle central para recoger su campamento de picuchillos, y poco más, tiene toda la jungla inferior ahora mismo Jankos. Por hacer, pero destellos fuera para ambos midlaners, se nota que está G2 ahora mismo jugando con fuego, porque las jugadas agresivas vienen desde prácticamente minutos 2. Claro, pero es que esta jugada es de Caps sacrificándose para darle espacio a Jankos. Decíamos, Malrang probablemente tenga que invadir con la presión que está generando Larsen. Al moverse Jankos desde medio, Caps ha dicho, inicie, gasto mi destello, tradeo el de Larsen para que no pueda invadir Malrang, pero claro, ahora es Caps el que sigue perdiendo presión y sin flash. Pero sí está invadiendo Malrang. A ver cómo influye esto en el mapa, el hecho de que ambos midlaners estén sin el destello, Malrang invadiendo Jankos, que le va a contestar. No sé si lo sabe, pero bueno. Lo sabe, lo sabe, se ha esquipeado el sapo y se ha esquipeado también los lobos. De hecho, Jankos ha dicho, el rojo no está, pero sí que está. Te estoy buscando. Cuidado con esto, porque va persiguiendo a Malrang y me parece poco sabio, teniendo en cuenta que tienes la presión, el equipo de Roque en la calle central. Lo echa de la bola, ¿no? Se queda con esto, pero Brockenme que está viniendo desde la parte superior del río. No creo que tengamos acción, pero desde luego G2, hostigar a Malrang saben qué es lo que tienen que hacer. No, además no está muchísimo en su vida. Es muy situacional. También sí que es cierto que el hecho de que han cambiado un poquito las dinámicas de las heridas graves. Era otra sola que además. Importante. La plegaria, ahora saca heridas graves, que también es algo fundamental. Porque puedes hacer RW, entonces le levantas la vida a un jugador y estamos viendo que están funcionando realmente bien también, porque están siendo blindpiqueadas tanto Lulu como Yumi. Estos son campeones. Exactamente. De hecho, Yumi que se quedaba abierta en la primera partida y al final decidían ir otra cosa los chicos de G2. Respondía a Roque con esa soraga, ¿no? Pero es este matchup de Enchanders que recuerda también un poco a 2017, ¿no? A ese meta del Arden, que bueno, para algunos el mejor, para otros el peor. Cuidado aquí Caps, que se vuelve a quedar muy low una vez más. Y es que Ari lo está pasando francamente mal contra el midlaner de Roque, que está en un pick. Que todos sabemos que es garantía de calidad, ¿no? Estos magos se le dan súper bien y casca hacia adelante también con la jugada agresiva. Gasta también ultimate, está llegando Yankos, el pilar es bastante bueno. Tiene que gastar el sur y más a Fenn Larsen, que no tiene destello. Llega Manran al apoyo buscando el combo de bandera para proteger a su compañero. Pero es primera sangre para Caps. Se lleva la kill con Star y consigue el reset del ultimate. Y echan de la zona Malran. Primera kill de la partida para G2, que no quiere abandonar Malmo de vacío. Aún queda mucho que remar esta partida. Pero el primer equipo a un golquear es G2. En el momento en el que acercan la cámara yo me lo estaba creyendo. Ha ido con nada, tenía curar. Le ha levantado un poco la vida a Falange Imperial, pero es que Caps lo ha jugado milimétricamente. Te hace cuenta que el maná tampoco te estaba dando para muchísimo más, pero es que lo ha utilizado todo a la perfección. Tal cual. Al lado de la kill, o sea, el maná milimétrico. Larsen tiene que estar flipando. Saba y la un tanco con el soldado. Es que encima esta es la jugada que a Larsen le salió mal ayer contra Humanodit, ¿no? La de no me da el maná para mucho y él acabó perdiendo. Malran tenía un abaco para contar las gotas de maná. Cuidado con Malran, hay sorpresa en el arbusto. Broke Mleid, que gasta el parry. Totalmente tirando de reflejos el turco germano. Ha perdido mucha vida en el tradeo. También la presión de la toble. De hecho, está rotando 3-me y no hay nadie que pueda defender a Broke. Una oleada gigante, pero el parry ha sido espectacular. Esto es liada, el parry que ha sido muy bueno. Pero esto va a significar un total de dos oleadas. Un plating de momento para Atrox. Y teníamos a Roge todo rotando hacia el carril superior. Mucha, mucha ventaja de momento para Odom. Quiere a dañar Broke Mleid la oleada. Va a castigar a Odom. Gasta el baile de la duelista. Lo está buscando también la definitiva de Odom para ganar velocidad de movimiento. El destello. Buscaba el parry para meter el slow Broke Mleid. Cuando hay visión de por dónde se había colado Jankos. Que puede ser cazado ahora. Activa la primera jugada a Odom. También la segunda novedora. La buena en problemas el polaco. Lo que va a quedar aquí debería ser la primera kill de la partida para Roge. La segura Malrang con un autoataque. Y es que estaba vendido Jankos limpiando un guardián en una zona donde estaba pronto para rotar Roge. Primera kill de la partida para el equipo polaco que ya suma no a 600 de ventaja este minuto. Esto sinceramente es una liada de Manuel por parte de G2. Porque te has muerto por la codicia de limpiar ese guardián de Condol. Lo ha respetado que aún podría rotar Odom. Que no podías escaparte de la W y sobre todo que no tenías visión de por dónde se estaba moviendo Malrang. Que deberías haber intuido que estaba por ahí teniendo en cuenta que es minuto 8 y que va a salir el Heraldo. Yo creo que esto era una situación en la que G2 sobre el papel debería haber sacado el primer Heraldo de la partida. Pero al final la codicia rompe el saco. Estamos viendo muy bien a Roge en la serie. Esto va a ser objetivo neutral. Muy preparado. Para ellos Malrang con el Heraldo Champi. ¿Esto les puede servir para pillar placas y empezar esa bola? Lo estaba pasando tremendamente mal y que ha sido una jugada mecánica. Aquí va a venir el Heraldo exactamente. Es que te quedan tres placas y puede ser fácilmente primera torre. Pues Roge que se va a preparar para recibir el oro de estas placas. Trimmy también por la zona lo va a compartir con Compe. Esto es algo típico también del support de Roge. Le gusta mucho apurar al mítico, repartir y más cuando sabe que hay ventaja en la botlane. Jankos que quiere castigar a Malrang buscando al coreano. El pilar era bueno, le fuerza al combo de bandera. Llega Targamas buscando el silencio. La zona no tenía impacto en la jugada. Va a ser el primer round de la partida. Era una Hextech un poco extraña para G2 porque es lo que dices. Al final tampoco tenía prioridad. Y no se le ha querido jugar la botlane de Roge. Se adelantaba un poco tanteando en plan ¿Puedo darle un básico a la torre? ¿Si no me dejas? No, no me dejas. Vale, ok. Me voy para atrás. Y Trimmy estaba escondido en el arbusto. ¿Y Kfek y Malrang? ¿No hay nadie de Roge? Malrang tiene un plan. No, se va a esperar a un rato. Claro, si esto le da premio, es partida. De hecho, va a buscar a Flaket. Pero es que están lejísimos. Lo está pingueando mientras la setradea con Cavs. Lo deja bastante tocado. El millenio de G2 que pierde mucha vida. Y Malrang está pingueando a Flaket porque Flaket no tiene ni idea de que está Jarvan cuarto en el arbusto. Sale con el combo de bandera. Llega el knockout. Tiene destello también Fantasma al Flaket que busca el muro para intentar escapar. Llega la plegaria de Soraka. El crecimiento salvaje es bueno para meter el knockout. Flaket está muerto a pesar de gastar al Fantasma. La kill se la queda a Trimby. Y la torre que va a caer. Le sale bien la chiseada al coreano. Flaket que cae. Y la jugada que va a terminar siendo primera torre de la partida para Roget. Diría que no tenía Arco Escudo Inmortal que se lo acaba de comprar en este momento. Pero Malrang jugándolo con paciencia supina. Está G2 intentando hacer lo mismo pero es que tiene Roget visión en el arbusto. Así que no te va a salir para nada bien. Va a perder Flaket esta oleada. Esto duele muchísimo del lado de G2. Y Larsen en medio que estaba puseando. Está todo el rato durante toda la serie y durante el día de ayer Roget jugando un paso por delante de sus rivales. Un paso por delante sacando las estrategias. Malrang si se tiene que sacrificar y quedarse un minuto en el arbusto ha sido solo kill. La única forma de que Flaket escapara era haciendo flash y tirando la E por el muro. Pero es que luego con flash fuera te iban a reventar. Me gustaría decir a Skain que es la vez que Roget más cerca ha estado de levantar el título de campeón de Europa. Pero es que contra Malayons estuvo. 2-0 y 8 cash por delante. Sí, sí. Te pone las pilas. No, sí. El lower bracket la verdad que ha dado muchas narrativas en cuanto a recuperaciones y parece ser que a Roget de momento le está funcionando a 3 cash de G2 más placas para los roguetianos que bueno, ya tienen un total de 3 más 5 abajo y en el carlet central otras 3. Qué locura, eh. O sea, qué verdadera locura. 11 placas. Es que ahora mismo G2 11 placas aproximadamente. O sea, date cuenta de la diferencia de oro. Son 3.400. Y ojo la trampa de nuevo Malrang, eh. Flaket que no se la ve venir. El combo de banderas doble. Llega a Trimby, Destello, Polimor, Crecimiento, Salvaje, Targamas que va a morir. El cataclismo era bueno. Quiere quitar Flaket a punto de caer. El coreano se queda un golpe. No acierta la W. Flaket está rotando a Jankos pero muy, muy tarde. También lo está haciendo Caps que tiene la definitiva. Los impulsos espirituales. También el Ignite pero Malrang quiere vaciar en el arbusto. Jankos que no los encuentra. No tiene visión G2. Malrang ha cambiado el back. Podría llegar el pilar de Jankos. Llega sobre Comp. Está Caps y no lo sabe Malrang pero llega la oleada. Va a ser muy complicado para el millenar de G2 sacar una kill en esta jugada aunque G2 parece que quiere apretar. Se quedan Comp y Trimby. Va a seguir esperando. Caps paciente. Tiene que volver a la millenar. Cuando la emparejabas con Calista tenías una forma de sacarla del cataclismo que no dependiera de su destello. Ahora salta Jarvan sobre Soraka y ¿qué tienes? Es verdad que lo puedes silenciar a tus pies pero te van a estar reventando. Si hoy va a tirar el boomerang va a pegar una verdadera barbaridad va a tener los ricoches también. Vas a decir con los soldados y en general lo vas a pasar muchísimo peor y más ahora que no tienes destello. Muy complicado. Ojo Caps forzando el destello una vez más de Larsen con el ultimate. Tampoco está siendo del todo relevante. Está volviendo Caps al uno para uno. De hecho es el único jugador de G2 que no tiene déficit de oro en su enfrentamiento individual pero ha sacado una kill que no significa nada en el cómputo global. Le acabas de quemar el destello a Larsen pero en general a Caps va a escalar todavía en esta partida y es Rogue quien empieza de nuevo. Sí, empieza en el objetivo neutral el primero y ahora para ellos y el segundo pues puede serlo también G2 de momento muy perdidos en el mapa preferencia para Brokemblet que está cargando. Ahora mismo la bode no puedes hacer completamente nada tienes que esperarte y tal vez alguna escaramuza de Caps algún buen charm una buena kill hacer un dragón pero de momento es Rogue quien tiene todo el mando de la parte. Desafiando a los hados. Les están viendo, ¿eh? Sí, sí, les están viendo. Están jugando con ellos, ¿no? Con la mirada fija. Llega Targamas al 3 para 3, ¿eh? Falla las cartas eterna en Caps da el corazón pero se lo quita con el escudo semente Manran pierde mucha vida que tiene que aguantar en el cronómetro es por el filar de Yango se incorpora también Flakkel a la jugada haciendo mucho doño sobre Manran que se gira con el de cada mismo y el crecimiento salvaje el combo de bandera han acabado con la vida de Caps Flakkel que va a morir también con el polimor del madrileño doble para el griego se ha incorporado Amna a la jugada buscando acabar con la vida de Targamas triple kill para Comp cuatro en total para Rogue cae la torre de medio G2 contra las cuerdas muy cerca del 3 a 0 que esperaba todo el mundo pero del lado contrario del esperado porque cae también el heraldo en la calle inferior Rogue aplastando a G2 hasta en todos los lados del mapa posible es dragón también para ellos y están ya casi 6k por encima no, más de 6k por encima me estoy acordando ¿sabes de qué champi? de la chica ayer del cartel 3, 2, 3, 2, 1 las posiciones de Rogue en los últimos splits el deseo era que ganaran ¿no? pues está bien cerca podría ser una visionaria esta chavala esta jugada que es increíble para Rogue que le hace upset en el segundo mapa gana literalmente la partida es muy fuerte lo de Rogue como equipo en esta como usted Dive pero aquí viene Caps también con los impulsos espirituales esquiva también la W Caps que estaba tanqueando no pasa nada resetean el agro Brokenbley que lo buscaba con el parry Brokenbley que sale el agro de la torre por los pelos también les ha ido de muy poquito quiere rotar Rogue y se queda Caps para tirar la torre y Vision de Trimmy que está entrando por el Tribus va que a Brokenbley que puede escapar Caps tiene todavía destello trata de baitear y ganar tiempo para su top laner mientras tanto Larsen haciendo el trabajo sucio en la calle superior apoyado por Malran va a ser torre de tier 2 para Rogue guarda mucho más oro que la kill si de hecho si pira dore de tier 2 en este caso Larsen se pondrá en 1600 de ventaja aproximadamente tenemos TP quiere pelear G2 está Malran en el arbusto no lo sabe Caps que trata de ir a por Larsen directamente Malran sigue como espectador haciendo de guardián en ese arbusto y ahora buscando a Caps para el 2 para 1 de nuevo destello de Larsen esquivando el encanto de Caps es la tercera vez que pasa esto esta partida destello corazón de Caps instantáneamente Larsen que escapa y ahora es Malran el que se ha quedado colado lo han visto con un guardián se quiere hacer el invisible salía del arbusto y el hosteo le puede haber santefiado quiere escapar con el combo de bandera cuando llega el pilar de Yankos el lockup es bueno también el silencio de Soraka teleporta la bandera se gira el coreano con el cataclismo está pegando Flaked a un golpe Malran la defiende Trimby con el crecimiento salvaje el madrileño salvando la vida de su compañero Rota Roy al dragón que sale en 5 segundos y es que a Malran se la pela todo a punto ha estado de morir objetivo neutral para Rogue este ha sido un esfuerzo conjunto del equipo de Rogue que se han girado como una sola unidad en el momento en el que Malrax se ha sentido amenazado de ese teleporta a la bandera el hecho de que no lo puedan bustear porque falta daño del lado de G2 mientras que sobra del lado de Rogue una vez más una situación muy parecida a la de la primera partida cada pequeña victoria para G2 va a suponer sangrar una verdadera barbaridad intenta sacar una kill en la parte inferior te van a castigar con un tier 2 intenta sacar la torre ahora mismo de tier 1 de la calle superior con el botín te sacan el dragón y no solo eso sino que te echan hacia afuera dos como mucho está siendo una final tremenda o sea con de verdad está súper lativo oye el vio a mil guardas de fuera del mundo se lo sabe se sabe buscando el nasher el conjunto de Rogue lo sabe Targamas coloca la visión y Angus por la zona Brokemblade va a tener que quemar el teleport de un momento a otro porque le falta la mitad de la vida cuidado con Angus que lo van a bustear de nuevo acaban con la vida del polaco quiere asegurar el nasher Rogue no hay jungla cuando ha tirado el teleport Brokemblade a la peor posición posible sabe que tiene la Q para escapar trata de baitear el equipo de G2 que quiere pelear un 4 contra 5 pero el nasher le pinta bien a Rogue lo asegura Malrang primer nasher de la partida para Rogue Malmo se tiñe demorado y no sé si es por el nasher o por Koi porque Rogue quiere acabar la partida saltan directamente al pit del bufo rojo persiguiendo a los integrantes de G2 y es que Brokemblade era el último en escapar de la zona pushean por medio con los minions bufados Noah y quiere cerrar por la vía rápida esto Rogue poner el 3 a 0 no complicarse la vida en menos de 30 minutos están ya con casi 10k de oro de ventaja no es la primera vez que le pasa esto a Jankos en el día de hoy ya le cazaban en la partida anterior y suponía un objetivo neutral muy importante para su equipo es normal que te pase esto cuando no tienes visión no tienes recursos para estar facechequear la verdad que es complicado tiene que facechequear o Zeri con una W Ari puede facechequear con un corazón o algo por el estilo Soraka pero se tiene que exponer mucho para lanzar una Q se ha llevado Brokemblade ahora el tier 1 de la calle superior que tenía también ese bounty pero es que el asedio es agónico es muy complicado ahora mismo defenderte si eres G2 contra las cuerdas G2 se está cayendo la torre de inhibidor Brokemblade que no quiere saber nada de la jugada está pushando la torre de tier 2 de la calle superior y sin teleport Oduamne que ha cafado a Flak de este desea y escapa del W cuando ya cae el inhibidor de la doble en primero de la partida en favor del equipo de Rogue al cual todavía le queda un minuto restante de Baron Nashor Jankos que se inmola tiene que gastar la definitiva estaba buscando a Malran que aún tenía destello y combo de bandera vaquea Brokemblade no hay oleada para Rogue que quiere presionar por la calle central Targa más limpia como puede vemos la cara de Oduamne primera vez que Oduamne se alfe campeón de Europa contra el equipo que más títulos tiene quería G2 la décima pero parece complicado cerca de cerrar el equipo de Rogue cuando ya cae el inhibidor de la calle central 40 de Nashor todavía para acabar la partida Rogue quiere jugar sobre seguro no vuelven los fantasmas del pasado y es que Rogue no la quiere liar aquí está muy cerca Skane de ser campeón el equipo de Rogue y es por ello por lo que vaquean exactamente van a salir de la zona doble inhibidor falta el dragón de nube o un posible push todo el split vale Brokemblade se ha federado tremendamente está en tres objetos pero que va a ser capaz de hacer fiel hasta partir es que ya también ya no solo las sololíneas también la bot de instami por detrás Jankos que no puede hacer nada una composición sin frontline ahora mismo por parte de G2 y es que tienes al la CIR nivel 16 a la Sivir con 3-4 objetos no sé ahora mismo cuántos tiene pero muy por delante el conjunto de Rogue que se están haciendo este tercer dragón punto de alma para ellos y tal vez esperan al Nashor para acabar la partida esto me estoy acordando de esa dragona G2 que se ha hecho G2 sin presión en bot ni nada eso sí lo que salva que ahora esto no sea alma sí o sea que nube con Atrox en la partida por ejemplo mucho ojo es que la situación está complicada por decirlo de alguna manera o sea tienes que hacer un milagro de tal magnitud activa la definitiva KOM que pone la directa Jankos tiene que activar el cronómetro tiene el ultimate también de Estello pero debería de caer aquí el polaco llega la pregaria de Soraka que lo quiere levantar aguanta el Estello ofensivo de KOM Dios mío que final está haciendo el griego buscando a Kaps ahora lo echa de la zona le quita tres cuartos de la vida con pegando las torres de Nexo se ha llevado a Torgamas también deviando la fuente prácticamente se queda un golpe el griego defiende Flaketh como puede quiere limpiar la oleada llega el último empujón de Rogue aguanta Flaketh con Brokembled al lado tiene que marchar para base Kaps que ha perdido mucha vida y no tiene ultimate Brokembled tiene Ángel Guardián y tres objetos hay que respetar esa fiora cuando llegan los superminions por medio limpia Kaps como puede pero ha fallado el orden del engaño están cayendo ya los minions están golpeando las torres de Nexo se mete Odo Amne con el doble rojo testillo de Kaps se tramanran con el cataclismo y el coreano que acaba con la vida de Kaps pero acaba muriendo ojo con Trimi que está tanqueando la torre de Nexo ha caído la primera Odo Amne quiere ganar y quiere ganar muy fuerte Komp también por el otro lado aparece Jankos Flaketh sigue con vida y sigue pegando buscan el Nexo falange imperial de Dios del Arsene que el Nexo se acabó se acabó se acabó se acabó se acabó se acabó Rogue es campeón de Europa por primera vez en la historia son campeones en la casa del Arsene en Suecia ante el público de Malmo que celebra la victoria como suya G2 no puede conseguir la décima y caen por 3 a 0 de manera contundente en el stage tendremos a los dos en el mundial pero Rogue va a ser primer seed europeo y va a levantar el título de campeón de la LEC 7 años de carrera para que al final llegue el primer título para Odo Amne muchas remadas